¡Así se baila el marzo! ¡Así se baila el marzo! ¡Lleva! 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 Es el estilo del carnaval. Estos muchachos han venido preparados. ¡Qué bonito atuendos! ¡Ahora sí! ¡El duelo más grande es Atumalca! ¡2020! ¡Con Joe Arslausa! ¡El Gilo Charcui! ¡Con el Tim Timoso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Nos vamos para el triunfo muchachos! ¡Somos Jaguar Sousa! ¡Perú! Hija de tu marca 2020 Lo más famoso, lo más grandioso, lo espectacular Aquí en la ciudad blanca de Tragadero Con la gala y elegancia, la fugancia de esta juventud Que siempre demuestra que el carnaval marijino Tiene mucho más de tradición y costumbre En la profundidad de nuestro territorio nacional Hija de salud lo correspondiente La veneración a Cruz de Espinas Con la devoción religiosa Y la triología del aspecto ganadero y agrícola Pidiendo a Mamá Pacha Así se baila el carnaval Como alguien lo decía Y por ahí nos comentaba Los alemanes inventaron el fútbol Pero los brasileños y los argentinos superaron Y aquí también La analogía que vamos con el carnaval marqueño Ahí está la puchca El pellejo Y la oveja Qué bonita expresión Qué bonita tradición en este hermoso pueblo de Marco La vida Qué bonita alegría Compartiendo varones y damas Claro que sí Esto es la devoción Y esto es el miércoles de carnaval Cuando se inicia Con gran cariño Y la alegría El hermoso carnaval Arrastrado carnaval Zupa y Pauau En carnaval Ahí está la palina Claro que sí Así se baila pues papacito Demostrando calidad Demostrando visabilidad La sincronización La expresión corporal Así se baila el carnaval muchachos La alegría El público contempla la calidad Llevo a Celsa Presente Catumbalca 2020 Un proyecto que tiene Pero viva hasta 2030 Muchas gracias a los organizadores La viva Cuando aparece La madrina La madrina Para el próximo año 2016 Ahí está el estilo Como no te va a gustar el carnaval Qué bonita expresión Del único de este hermoso pueblo de Marco Y así se baila Y así se baila Claro que sí Eso Claro que sí Esto es carnaval Para que aprecie el Perú y el mundo A tu marca 2020 Cuando sales de tu pueblo Recién sabes quiénes son tus rivales Pero mientras Estás en el mismo lugar No sabes qué calidad de bailantes tienes Claro que sí Joe Arsousa ¡Suscríbete! 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 Las palmas, ¡esas palmas! ¡Qué bonito! Y Aguar Sousa, expresión telúrica de Carrabal Marqueña en esta tierra blanca. ¡Ciudad Blanca de Tragadero, Marco! ¡Cauja, Junín, Perú! Ahí está la costumbre de Jalapato, de rompehoyas. ¡Cauja, Junín, Perú! ¡Claro que sí! Costumbre ancestral de nuestros pueblos. ¡Cauja, Junín, Perú! 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 ¡Ese es el carnaval! Carnaval Marqueño. Estilo de Aguar Sousa. ¡Cauja, Junín, Perú! ¡Cauja, Junín, Perú! ¡Cauja, Junín, Perú! Esta es una nueva generación que va demostrando cómo se baila el carnaval marqueño. ¡Cauja, Junín, Perú! ¡Cauja, Junín,囚 Launch & Class! ¡Cauja, Junín, Perú! ¡Cauja, Junín, Perú! ¡Cauja, Junín, Perú! Este me tocó grabar, Maikeño. Como goza ese pastor. Aunque el ganado se ha prestado, pero así se goza el pastorcito. Hay carnaval, carnaval. Guatancama, carnaval. Hay carnaval. Hay carnaval, carnaval. Y aquí está Guajasta de Jalamanque. Arrastrado, carnaval. Así se baila Pepa Pasito. Demuestra el Perú y el mundo. Estos son los carnavaleros. ¿Ahora qué dirán? ¿Qué no hablarán? ¡Así se baila el carnaval! ¡Muchas gracias! ¡Jawar Sousa! ¡Mil gracias! Muchas gracias. Muchas gracias a la gran maestra Melisa. Gracias, Melisa. Muchas gracias. Con esa bonita presentación. Gracias. 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 Gracias.